¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita Luna y esto es las recetas de Lupita. El día de hoy les voy a mostrar cómo limpiar huasontles. Los huasontles son estos, para quienes no lo conozcan. Ya por ahí les he mostrado algunas recetas para prepararlos. Hoy les voy a enseñar cómo limpiarlos. Estos son. Y bueno, únicamente para limpiar estos huasontles, nosotros vamos a ir separando del tallo. Este es el tallo. Como ven está bastante grueso, entonces nosotros vamos a ir separando los racimos del tallo. Yo voy a hacer a un lado aquí esta basura. Aquí esta la voy a poner en la olla porque estos se ponen, se lavan. Una vez que se han limpiado los huasontles, los vamos a lavar. Y se llevan a cocer con agua y sal. Pero les decía, vamos primero a limpiarlos. Aquí tenemos entonces los huasontles. Lo que yo hago es únicamente ir cortando los racimos del tallo. Y lógicamente estas hojitas también las vamos a retirar. Y bueno, pues aquí están. Estos huasontles pueden dejarlos ustedes así de esta forma o bien pueden irlos separando completamente también de lo que son estas varitas. Entonces, yo aquí ya tengo este huasontle o este racimo de huasontle que ya hemos limpiado. Los voy a poner en una olla. Y les decía, los pueden dejar así o los pueden separar. Esto ya es como ustedes quieran. A mí se me hace un poquito más práctico separarlo porque a la hora de comer, bueno pues, ya no vamos a estar batallando con los tallitos. Entonces, aquí está. Vamos a limpiar otro huasontle. Miren, por ejemplo, este que yo ya limpié, porque ya tengo unos aquí en la olla. Este que yo ya limpié, pues así, así va a quedar toda la vara limpia. Este ya es un huasontle que ya hemos limpiado. Y aquí está el que todavía está lleno. Así que vamos a terminar de limpiar estos huasontles. Y les decía, ya les he dejado por ahí, aquí en el canal, algunos videos para que ustedes puedan preparar sus huasontles. Los hemos hecho en chile pasilla, también en chile chipotle, también hemos preparado estos huasontles. Estas tortitas de huasontles, la verdad que son muy ricas, los huasontles son muy económicos. Entonces, si no los han probado, anímense, les van a gustar. A mí, de veras, me gustan mucho, mucho. Y les decía, pues si ustedes no quieren estar batallando a la hora de comer con estas varitas, únicamente lo que hacen, bueno pues es quitar lo que se come, que es esto. Y yo lo voy a poner en una olla, les decía, aquí ya tengo una olla donde ya tenemos algunos huasontles. Aquí están. Estos son los que ya he limpiado. Y bueno, pues como ven, aún me falta. Este es un kilo de huasontle. Entonces, vamos a terminar de limpiar. Les decía, le quitan todas estas hojitas. Se despegan del tallo, le quitan estas hojitas. Cortan su tallo. Y hay, a veces, a veces yo los he dejado así cuando quiero hacer que queden así larguitos. Bueno, yo los dejo de esta forma. Y a la hora de comer, bueno, pues ya se les van retirando las varitas que tiene nuestro huasontle. Así ustedes ya los pueden poner a hervir. Y si no, les decía, bueno, pues entonces únicamente los despegan todos de la ramita y los llevan a hervir. Y aquí tenemos lo que son los huasontles. Lo que nosotros vamos a comer. A ver, ahí están. Están bien limpiecitos. Están bien limpiecitos. Ya están sin el tallo. Ahora lo que vamos a hacer es que yo los voy a enjuagar. Voy a voltear un poquito la cámara porque creo que no alcanzan a verlo muy bien. Ahí están. Entonces ahora yo los voy a enjuagar muy muy bien para ponerlos a hervir con agua y sal. Una vez que hemos lavado perfectamente bien nuestros huasontles, yo los voy a poner con agua limpia al fuego. Les voy a agregar un poquito de sal. Y bueno, aquí vamos a dejar hasta que los huasontles estén perfectamente suavecitos. No va a tardar mucho tiempo, van a ser apenas unos cuantos minutos. Aquí ya nuestros huasontles han empezado a hervir. Ahí está, ya están listos estos huasontles. Así que yo ahora voy a retirarlos del fuego, voy a escurrir el agua y nuestros huasontles están prácticamente listos para comenzar a formar nuestras tortitas. Pues ya están listos nuestros huasontles, ya están limpios, ya están cocidos, ya están escurridos. Así que ya podemos guisar estos deliciosos huasontles. Como ven es súper fácil, así que espero que se animen a realizarlos. Ya saben, arriba les voy a dejar algunos enlaces para que vean cómo podré guisarlos. Bueno, pues ahora vamos a batir las claras para comenzar a formar nuestras tortitas de huasontles. Yo aquí he puesto 4 claras de huevo y vamos a batirlas a punto de turrón. Ya tenemos aquí lista lo que es la clara. Y a estas claras que ya hemos montado yo les voy a agregar las 4 yemas. Ahí están, son las 4 yemas. Las voy a ir agregando una por una, así que voy a volver a batir para poder ir agregando estas yemas. Vamos a agregar entonces ahora los huasontles que les decía ya habíamos escurrido antes. Y vamos a mezclarlos. Vamos a mezclar para que podamos así formar nuestras tortitas con los huasontles. Voy a terminar de agregarlos. Pueden batirlos o integrarlos con las aspas de la batidora. Y si no, bueno, pues con una cuchara los van a poder integrar perfectamente bien. Ahora sí, vamos a ir haciendo nuestras tortitas. Me voy a llevar este tazón para la estufa para ir friendo nuestras tortitas de huasontles. En una sartén pusimos a calentar aceite vegetal. Así que ahora vamos a ir colocando nuestras cucharadas de nuestra mezcla de los huasontles. Aquí está. Y el huevo. Vamos a ir friendolos. Pueden agregarle queso panela en cubitos a estas tortitas si ustedes gustan. Y si no, bueno, de todas formas les van a quedar muy ricas. Otra de las cosas también que pueden hacer, si no quieren freírlas, ponen a calentar un comar o una sartén sin aceite que tenga teflón. Y ahí pueden poner sus tortitas para que no tengan necesidad de freírlas. Y bueno, pues así vamos a ir friendo todas nuestras tortitas de huasontles. Vamos a darle la vuelta. Les decía, pueden ponerle un poquito de queso panela picado, queso rallado. Vamos a voltear ahora esta. Y los huasontles son muy ricos. Vamos a esperar a que se cuestan por el otro lado. Una vez que nuestras tortitas estén listas, yo las voy a sacar y las voy a ir colocando sobre una bandeja con papel de estraza para que absorba todo el exceso que pueda tener de aceite. Entonces, esta tortita la vamos a colocar aquí sobre esta bandeja para que vaya escurriendo toda la grasa. Aquí están. Voy a terminar de freír estas tortitas y les muestro cómo las vamos a guisar. Tenemos ya nuestras tortitas de huasontles que freímos. Y yo puse a remojar en este sartén, en esta olla, chiles pasilla en agua caliente. Los dejé aquí hasta que se suavizaran. Los voy a pasar ahora al vaso de la licuadora. Vamos a poner entonces los chiles que ya se habían remojado en el agua caliente. Voy a agregar también un poquito del agua en la que se remojaron. Voy a agregar una cebolla. Y también un diente de ajo. Voy a llevar a licuar. Hemos puesto ya al fuego una cacerola con un poquito de aceite vegetal. Ahora vamos a vaciar nuestra salsa. Es la salsa del chile pasilla que habíamos puesto a remojar en agua caliente. Yo utilicé 12 chiles pasilla. Bueno, una vez que ya hemos colado nuestra salsa, vamos a dejar aquí. Yo la voy a sazonar con un poquito de sal. Así que voy a agregar sal. La sal va a ser a su gusto. Recuerden que los guasuntles, a la hora de que nosotros los cocimos, ya les habíamos agregado. Voy a agregar un poquito de sal. También voy a agregar nuestro sazonador casero que tenemos. Si ustedes quieren, pueden utilizar consomé de pollo en polvo o en cubo, como lo prefieran ustedes. Yo voy a agregar el sazonador que hicimos de forma casera, que está sustituyendo el caldo de pollo o el consomé de pollo. Voy a mezclar. Si no saben cómo hacer este sazonador, este norruisa, como normalmente lo conocemos, en forma casera. Aquí arribita les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver el video. Voy a dejar aquí, para que se sazone. Está muy espesita. Le voy a agregar un poquito de agua, pero le voy a agregar el agua una vez que ya se haya sazonado con la sal y con nuestro sazonador casero que elaboramos. Voy a agregarle ahora sí un poquito de agua. También voy a enjuagar el vaso. Por eso es que agregué el agua en el vaso de la licuadora donde licue los chiles. Y la voy a volver a pasar por la coladera para que escurra toda la pulpa de los chiles. Y ahora sí, vamos a dejar aquí hasta que comience a soltar el hervor. Una vez que la salsa ya ha comenzado a hervir, le vamos a agregar las tortitas de guasuntles. Y vamos a dejar aquí, por unos minutos más, para que la salsa y las tortitas hiervan juntos. Ya tenemos listas nuestras tortitas de guasuntles en salsa y chile pasilla. Estoy acompañando con un poquito de arroz. Si ustedes no han probado los guasuntles, bueno, pues los invito para que los prueben. Les van a gustar muchísimo. Son súper fáciles de preparar. Son muy económicos. Son rendidores. Entonces, verán que a su familia les van a gustar muchísimo. Si este video les gustó, no olviden compartirlo. No olviden también suscribirse a nuestro canal. Dejarnos sus comentarios. Regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 Y nos vemos hasta la próxima.